En otra información, hoy se presentó en corte un hombre sospechoso de estrangular a su esposa y de ocultar su cadáver en el patio trasero de su casa en Whitby Island. La policía descubrió el cadáver el sábado y se informó que la infortunada mujer estaba cubierta con una lona y que ya tenía algún tiempo de muerta. La víctima y su esposo eran propietarios de una pequeña pizzería. El sospechoso es un científico que ha realizado investigaciones hasta en el Polo Sur.